A pesar que las mamás siempre dicen, sal a trabajar porque del cielo no cae el dinero, a un hombre humilde trabajador de Indonesia, el milagro se le dio. Un meteorito que cayó del espacio en su casa lo volvió millonario. Cuando lo levanté, la roca seguía caliente. El sonido fue tan fuerte que partes de la casa seguían temblando. Luego de revisar encontré que el techo de la lata de la casa tenía un hueco, contó el hombre. Poco después, el trabajador publicó el video con la roca en su cuenta de Facebook, lo que generó que un comprador le pagara 1,85 millones de dólares por la roca espacial. Ni corto ni perezoso, aceptó el trato y entregó la pequeña roca por la cual el comprador pagó a 850 dólares el gramo. Siempre quise tener una hija y espero que esta sea la señal de que seré lo suficientemente afortunado de tenerla, dijo el hombre que destinó parte del dinero para construir una iglesia en su comunidad. Esto significa que del cielo le cae el dinero a algunos afortunados.